¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este evento especial en Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa, y hoy tenemos un evento muy importante y muy especial que repetimos por segundo año junto con la PRODECOM, con el titular de la delegación de aquí de Nuevo León, el licenciado Cristian Nazael García Olalde, y también otros invitados más que vamos a presentar más adelante. Pero antes que nada quisiera darle la bienvenida a Cristian. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este nuevo evento con Conexión Fiscal y la PRODECOM. ¿Qué tal Napoleón y todos nuestros invitados? Muchas gracias por darnos la oportunidad de nueva cuenta de utilizar esta plataforma de gran alcance, como es el programa de Conexión Fiscal, para realizar en colaboración con esta delegación Nuevo León de PRODECOM, un webinar con motivo de la reforma fiscal 2021, que tiene temas muy interesantes, que ya ha habido bastantes eventos, pero al presente lo queremos enfocar respecto de los servicios relevantes que sufren algunas modificaciones respecto de la PRODECOM. No me lo está más que de nueva cuenta agradecer la oportunidad que nos das para que a través de esta ventana podamos llegar a más contribuyentes, ofrecer los servicios de la Procuraduría, y desde luego a nuestros invitados de gran nivel que nos acompañan. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Bienvenido. Ahora sí, para darles la bienvenida a nuestros panelistas, es un honor para mí llevar a cabo su presentación y su amplia trayectoria y experiencia en la materia. Primero, empezaré con el licenciado César Meraz Barbosa. César es socio de la firma Chévez Ruiz Amarripa, y antes de unirse a Chévez, fue socio del área fiscal legal en una de las Big Four. Tiene más de 30 años de experiencia asesorando a empresas mexicanas y extranjeras de alto perfil en su planeación fiscal y representándolas en casos de controversia litigiosa administrativa a nivel federal, estatal y municipal. Así como para la atención de auditorías de las autoridades fiscales y administrativas, incluyendo desde luego la representación en múltiples acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Es abogado y también tiene una máster en Laws en Washington University of St. Louis, Missouri, así como otras maestrías en Derecho Fiscal, en Derecho Comercial Internacional y en Derecho Transfronterizo, por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC de Monterrey, respectivamente. Actualmente es coordinador de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados Capítulo de Nuevo León y miembro de su actual Consejo Directivo. Es expresidente de la Junta de Gobierno de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, expresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Monterrey y miembro del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y del Grupo Monterrey y es miembro de la Internacional Fiscal Association, entre otros más. Es conferencista frecuente en congresos y seminarios nacionales e internacionales y es profesor asociado de la Facultad Libre de Derecho Monterrey. Es un gusto para nosotros tenerte con nosotros, licenciado. Ahora procederé con la semblanza del licenciado Juan Pablo Lemen Meya. Es licenciado en Derecho por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica de excelencia y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como una especialización en impuestos internacionales por parte de Duke University Elita. En 2001, inició su práctica profesional en el despacho Stewart & Stewart en Washington, D.C., para posteriormente, en 2002, ingresar a la firma Chévez Ruiz Samaripa, donde fue socio. Actualmente, es socio a cargo del Área de Litigio y Controversia Fiscal de Ian Way, México en la zona norte del país, con más de 19 años de experiencia como asesor de consultoría fiscal, así como de litigios fiscales y resolución de controversias ante el fisco estatal y federal. Actualmente, es presidente de la Comisión Fiscal de Coparnex, Nuevo León, así como de la Comisión Fiscal de ANADE, Nuevo León, y fue presidente en el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, sección Nuevo León, por el bienio 2015-2016, y es invitado permanente en el Comité Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y miembro del Comité Fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Finalmente, ha sido profesor de la materia Clínica de Derecho Fiscal y Administrativo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Monterrey. De igual manera, le damos la bienvenida a este magno evento. Y por último, también está con nosotros el maestro Cristian Nazael García Holgalde, delegado de la PRODECON, Nuevo León. El licenciado Cristian es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un diplomado en Derecho Fiscal, así también una especialidad en Justicia Fiscal y Administrativa en Centros de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También cuenta con maestría en Justicia Fiscal dentro del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dentro de su trayectoria laboral, el licenciado Cristian se desempeñó como secretario de Acuerdos dentro de la primera sala regional Hidalgo, México, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así también se desempeñó como secretario de Acuerdos de la primera sección de la sala superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se desempeñó el cargo de jefe de departamento de la Dirección de Gestión Delegacional en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Asimismo, fue subdirector de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Figuró como subdelegado de la Delegación Nuevo León y actualmente ocupa el cargo de delegado de la Delegación Nuevo León de la Procuraduría de la Defensa Contribuyente. De tal manera, es un honor para mí darle la bienvenida a este panel, este webinar, Reforma Fiscal 2021, en nombre de la Prodecon, Delegación Nuevo León y así conjunto con la programación de INCO, Conexión Fiscal. Bienvenidos. Así es, muchas gracias Zaira, muchas gracias Cristian por esta introducción y presentación que se ha realizado. También agradecemos a Juan Pablo y a César por su presencia en este evento junto con la Prodecon. Vamos a dar pie a empezar con el contenido de este programa y de este evento especial, sobre todo hablando principalmente o primeramente de los acuerdos conclusivos. Teníamos que hasta el 2019 y todavía durante este 2020 una regulación sobre los acuerdos conclusivos, que es una herramienta con la que se cuenta en la Prodecon y con la que cuenta el contribuyente para poder llegar a una solución lo más breve posible y sobre todo lo más sencillo que se pueda con respecto de las autoridades administrativas. Sin embargo, para este 2021 se hacen algunos ajustes y algunos cambios que me gustaría que Cristian nos platicaras, nos dieran la introducción y posteriormente Juan Pablo y César nos hicieran sus precisiones. ¿Cómo está este panorama, Cristian, para 2021, ya con este paquete económico aprobado, que al parecer todavía falta algún tema sobre la publicación en el diario oficial de las federaciones, ¿correcto? ¿O ya está todo listo para empezar? Mira, ya es un hecho, pero de nueva cuenta gracias a todos por asistir y señalar que cuando planeamos junto con nuestros amigos de Conexión Fiscal este webinar de la Reforma Fiscal 2021 vimos muy importante hablar sobre el tema de acuerdos conclusivos porque vienen algunas limitantes en la reforma, vienen a introducirse un plazo perenitorio para la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo, se introducen algunas causales de improcedencia para el mismo tema de acuerdo conclusivo, entre otras modificaciones pequeñas que ya iremos comentando. Y tuvimos a bien invitar tanto a mi señor Juan Pablo como a César Meraz, tomando en consideración que son dos de las personalidades que más han empujado a la figura del acuerdo conclusivo aquí en el Estado de Nuevo León y en general en el país, y son de los que con más procedimientos hemos apoyado con los contribuyentes en este tema de justicia alternativa, de este medio alternativo de solución de controversias. Entonces, estoy seguro que ellos nos podrán dar un panorama también de si estas modificaciones realmente afectan los derechos de los contribuyentes, o afectan el panorama, o desincentivan la figura realmente de acuerdo conclusivo para solicitarla en el próximo año. Como te decía, esto ya está prácticamente aprobado, es un hecho estas reformas que se realizan, recordar que la legislación que regula el acuerdo conclusivo va desde el artículo 69C hasta el artículo 69E del Código Fiscal de la Federación, además del 98 en adelante de los lineamientos de la Procuraduría. Pero en general, toda la reforma se basa en modificación a tres artículos, como permite el 69C, el 69F y el 69H. El más importante de todos ellos, considero el 69C, que como te decía, si vamos un poco a la exposición de motivos que dio lugar a esta modificación de acordos conclusivos, pues la autoridad refiere básicamente que muchos de los contribuyentes han utilizado la figura de mala fe o de manera desleal, aprovechándose el beneficio de suspender los plazos de una auditoría, pues únicamente para dilatar precisamente la emisión de la liquidación, y sin un ámbito realmente de mediar o de regularizar su situación fiscal o esclarecerla ante la autoridad. Esos son básicamente los argumentos que esgrimía la autoridad, sin embargo ya cuando te vas a analizar lo que están reformando, pues se estaban quejando precisamente de los plazos de duración del procedimiento de acuerdo conclusivo y de esto no hay absolutamente nada en la reforma, se estaban quejando de mala fe por parte de los contribuyentes y salvo una causa que ya iremos comentando de improcedencia, no advertimos ninguna otra que realmente venga a modificar la situación para ingresar al acuerdo conclusivo. Más bien lo que vemos es una premura de la autoridad pues para contar con mayor tiempo para preparar la liquidación, vemos que lo que quiere la autoridad pues es obviamente disminuir el plazo que cuenta el contribuyente para preparar una solicitud de acuerdo conclusivo y esto pues para mejorar argumentos, para preparar pruebas que como saben la pueden aportar en el procedimiento de acuerdo conclusivo y es básicamente lo que tu servidor logra advertir, sin embargo considero que y repito lo estaremos platicando a lo largo de esta charla, considero que ninguna de las reformas que se están aplicando pues realmente desincentiva el tema de la solicitud de acuerdo conclusivo, ¿no? No sé si gustan, Juan Pablo César comentó algo adicional, antes ya de entrar tal cual en materia de cuáles son estas reformas, ¿no? César, si quieres, adelante. Gracias, Juan Pablo. Primeramente muchas gracias por la amable invitación a la PRODECOM por conducto del delegado. Muy agradecido, la verdad es un honor para mí y desde luego a Napoleón por la oportunidad y con el reconocimiento de que este tipo de programas y este tipo de oportunidades que nos permiten difundir a los contribuyentes y a la gente interesada en la materia cuestiones que son importantes y que trascienden y que vale la pena conocer para actuar al respecto y formar una opinión que creo que en este momento es importante. Yo, desde mi perspectiva, yo considero que la reforma viene a limitar las oportunidades que tienen los contribuyentes de utilizar este medio alternativo para solucionar los diferendos que pueden ocasionarse a través de los actos de fiscalización por parte de las autoridades. No es desconocido que en muchas de las ocasiones sea por la carga de trabajo, número de auditorías, por el personal, por los alcances que tienen en sus propias responsabilidades, los procedimientos de auditoría se precipitan y generan verdaderos actos de molestia, no solo por la revisión en sí misma, sino por las determinaciones que se hacen, que a veces es un tema de comunicación, a veces es un tema de exceso de requerimientos de información y de documentación que eventualmente no se pueden satisfacer o a veces simplemente porque el tiempo se acaba y se llegan a determinaciones que son verdaderamente complejas para desvirtuar y verdaderamente difíciles de atender. Y bueno, es sin duda que la Procuraduría ha jugado un papel muy importante en los últimos años a través de la figura del acuerdo conclusivo. Este, esta figura es una oportunidad que se otorga a los contribuyentes para que con la presencia de funcionarios tanto de la autoridad fiscal como de la Procuraduría se puedan dialogar, se puedan discutir, se puedan analizar pruebas y se puedan llegar a consensos. Yo verdaderamente no me queda claro el planteamiento que hacía el delegado porque efectivamente si nos ponemos a leer con detenimiento la exposición de motivos dice que es muy común que los contribuyentes se esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación para solicitar hasta entonces la adopción de un acuerdo conclusivo y luego afirma con el único propósito de evitar que se concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización. Digo, la verdad es que eso además de que resulta una determinación o una afirmación grave porque infiere actos de mala fe me parece que se aleja de la realidad y tampoco contiene ningún tipo de elementos para decir que pueda ser verdad. Al contrario, a mí me han tocado casos en donde cerca de la notificación de la liquidación se solicita la instauración del procedimiento y se llegan a acuerdos y los acuerdos pues desde luego son de buena fe entre la autoridad y el contribuyente con la participación de PROVECON y no hay nada de esto que pueda considerarse que puede haber afectado porque primero porque se presume que hay mala fe de acuerdo a la exposición de motivos cosa que es algo que me parece que se aleja de la realidad y segundo porque en cualquier momento la posibilidad de llegar a un acuerdo se presenta a través de este procedimiento y puede llegar a ser benéfico porque las autoridades recaudan y porque los contribuyentes solucionan un problema que puede representar pues una contingencia por la determinación y también pues todas las posibles cuestiones inherentes a que tengan que tener la determinación de un crédito fiscal eventualmente que garantizar el interés fiscal de la federación con la problemática de los recursos financieros en esta época tan compleja y bueno pues todo esto creo que se limita con la reforma como lo vamos a comentar más adelante Sí, muchas gracias Adelante Juan Pablo Sí, gracias No digo, coincido la verdad es que creo que al final de cuentas esta limitante no está logrando el objetivo si el objetivo era primero que no se usara que no hubiera demasiado acuerdos conclusivos que se usaran con alguna intención diferente que aquellos casos donde realmente hubiera no hubiera un caso particular para resolver creo que el hecho de que acorten el periodo para interponer el acuerdo conclusivo que pongan este límite de 20 días realmente va a provocar exactamente lo contrario de lo que se buscaba el legislador que es que ahora todos y absolutamente todos los contribuyentes interpongamos o interpongan un acuerdo conclusivo para no perder la oportunidad antes tú tenías terminabas tu auditoría tenías tu periodo para contestar tu oficio de observaciones tu última acta parcial recibías tu acta final o tu resolución definitiva en el caso de las electrónicas y finalmente tú tenías esa oportunidad de definir si era necesario irte al acuerdo conclusivo o eventualmente lo puedes resolver de otra manera ahorita lo único que está ocasionando la reforma es que ahora sí sí o sí te vas a ir al acuerdo conclusivo y entonces ahora en lugar de vamos a tener un problema diferente porque ahora sí no va a haber abasto o se van a enfrentar la PRODECON con un problema de tener asuntos que no necesariamente necesitaban el acuerdo conclusivo pero que lo usaron porque si no perdías el derecho entonces yo creo que hay un contrasentido en lo que se buscaba por un lado por otro lado yo también coincido en la parte que realmente por tratar de esos casos donde señala la exposición de motivos que muy bien comentaba César de que se iban a notificar y se interponía el acuerdo conclusivo y entonces con eso se trataba de parar la liquidación y ganar algún otro tipo de aspecto diferente a la esencia del acuerdo conclusivo la verdad es que entonces la reforma debió haber sido que en los casos donde ya estuviera la diligencia de la notificación con el citatorio con el buzón tributario bueno o sea a lo mejor en esos casos que ya no procedía el acuerdo conclusivo pero que no pusieran una limitación que al final no te va a llevar más que a obtener otro tipo de consecuencias y efectivamente yo creo que la verdad por ahí se ha comentado mucho lo podría decir ahorita el delegado la parte de cuánto se ha recaudado a través por ahí se mencionaba que eran 65 mil millones de pesos lo que se había recordado a través de la obtención de acuerdos conclusivos entonces yo creo que realmente el fin del acuerdo conclusivo estaba funcionando está funcionando y pues vamos a ver cómo esto nos deja y perdón antes de agradecer por favor al delegado y a Napoleón la invitación a participar en este foro siempre orgulloso siempre muy contento de apoyar a Prodecon en esto y en lo que se pueda en lo que podamos de nuestra parte muchas gracias Juan Pablo de lo que ustedes han comentado quedan dos puntos muy interesantes uno es las afirmaciones que se hacen en la exposición de motivos al parecer faltantes un poco de sustento un poco de estadística de índices que realmente soporten ese tipo de afirmaciones y por el otro lado pareciese que en lugar de cumplirse con un objetivo de acotar el tiempo y que el acuerdo conclusivo sea un poco más ágil y que no sea utilizado como una herramienta o como una estrategia para entorpecer el actuar de la autoridad en la conclusión de su facultad de comprobación a través de una notificación pareciese que ahora se da la situación de vamos a utilizar el acuerdo conclusivo más estratégicamente entonces no sé Cristian adelante desde luego muy valiosos los comentarios que hace tanto César como Juan Pablo y desde luego este resumen que hace el ministro de Napoleón y me gustaría tocar algunos precisamente algunos de los comentarios que hacía César en el tema de la mala fe no es no es verdad y totalmente carente de sustento que estadísticamente podamos hablar de que los contribuyentes actualmente utilizan el acuerdo conclusivo únicamente para dilatar la emisión de la resolución les voy a comentar un dato en 2020 solo en este año y aún con pandemia la Procuraduría ha recibido 13.404 solicitudes de acuerdo conclusivo se han incrementado y no solo eso de todo este 13.000 solicitudes se han firmado o se logran firmar el promedio es de cada 3 2 se suscriben ya sea un acuerdo conclusivo total o parcial y solo 1 pues no se logra un consenso y se va a un cierre entonces de ahí podemos ver que el contribuyente cuando viene en su mayoría cuando viene a presentar una solicitud de acuerdo conclusivo realmente tiene el ánimo de aclarar su situación fiscal de regularizarla en las partes que reconoce que ha cometido algún error o que la autoridad ha detectado algún hecho o omisión y evitar con esto la emisión de una liquidación y sobre todo cargar de medios de defensa que ahorita precisamente con la pandemia todos conocemos los plazos que se están tardando para la impartición de justicia entonces de entrada estadísticamente carece de fundamento el tema de la mala fe ahora aquí tendríamos que analizar también conforme a esta reforma actualmente puedes presentar una solicitud de acuerdo conclusivo desde que te inician facultades de comprobación y hasta antes de que te emitan la determinante como ya señalaba Juan Pablo ¿cuál es la reforma? se establece un plazo de 20 días se modifica el artículo 69C del código se establece un plazo de 20 días siguientes ya sea al levantamiento del acta final a la notificación del oficio de observaciones o a la notificación de la resolución provisional para que el contribuyente pueda presentar la solicitud de acuerdo conclusivo bien importante lo que dice Juan Pablo antes tenías todo este lapso desde que te daban a conocer los hechos de comisiones tres, cuatro meses para preparar una solicitud de acuerdo conclusivo para preparar tu caudal probatorio y presentar realmente una propuesta seria fundada que pudiera ser realmente analizada por parte de la autoridad y no solo con el ánimo de estar retrasando ¿qué es lo que va a pasar? pues va a haber muchos contribuyentes que van a tener el tiempo encima y van a presentar el acuerdo conclusivo sin argumentación sin las pruebas van a estar preparando las pruebas y con la única urgencia de suspender los plazos de la auditoría esto va a dar lugar a requerimientos dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo previos a la admisión y de alargar más el procedimiento un dato más de todos los acuerdos conclusivos que se han llevado a cabo la procuraduría este año sacamos un promedio de duración porque ese también fue otro argumento de la autoridad que estábamos alargando los procedimientos y pues únicamente con el fin de dilatar la auditoría todos los acuerdos conclusivos duran de tres a seis perdóname de seis a nueve meses ese es el promedio real de un acuerdo conclusivo casi todos terminan previo a los seis meses y sólo muy poco se van de los seis a los nueve meses y nos pusimos a verificar cuáles fueron las causales que nos llevaron en esos casos de excepción a superar los seis meses en el procedimiento y de ninguna manera fue inactividad en el procedimiento prácticamente en los acuerdos conclusivos no hay inactividades eso ha sido una situación que ha cuidado muchísimo la procuraduría que no haya plazos muertos en cuanto el contribuyente presenta documentación se analiza se emite el acuerdo correspondiente en cuanto la autoridad emite sus oficios de contestación también se analiza si se emiten los acuerdos correspondientes entonces no hay una dilación propiamente en el procedimiento ¿qué es lo que pasa en estos que se alargan? pues unos son aquellos donde el contribuyente por ejemplo en materia de comercio exterior va a regularizar su situación fiscal lo cual es pues a favor de la autoridad pero muchas veces hay que tramitar un sinnúmero de pedimentos hay que pasar por los trámites burocráticos de la aduana hay que obtener algunos permisos previos de algunas secretarías etcétera entonces esto alarga los procedimientos pero eso es en beneficio totalmente de la autoridad otros casos donde hemos notado que se han alargado los procedimientos es cuando viene primero un procedimiento administrativo en materia aduanera que derivó de una visita domiciliaria primero estamos tramitando el procedimiento de acuerdo conclusivo por este PAMA ya cuando mientras sigue transcurriendo con normalidad la visita domiciliaria el contribuyente posteriormente presenta un acuerdo conclusivo por la visita domiciliaria y se quiere regularizar lo que hacemos es acumular ambos procedimientos y de esa manera pues obtener un mayor beneficio para el contribuyente pero también un beneficio para la autoridad que es la regularización entonces no son adjudicables estos estos supuestos realmente al contribuyente también es cuando se están revisando más de dos ejercicios por ejemplo o cuando la autoridad realiza alguna compulsa ya dentro del acuerdo conclusivo alguna solicitud de información a un tercero cuando realiza una consulta algún área central estratégica del propio servicio de administración tributaria también ahí es donde se alargan los procedimientos no es un procedimiento que se alargue únicamente porque el contribuyente esté presentando un sinnúmero de remesas de documentación para valoración no funciona así el acuerdo conclusivo entonces me parece que las personas que realizaron esta reforma o cuando menos la exposición de motivos pues realmente carecen de una expertise práctica en la tramitación del acuerdo conclusivo PRODECON es muy 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 cuidadosa del número de remesas que el contribuyente puede aportar dentro del procedimiento inclusive se le apercibe y se le señala cuando es la última oportunidad las remesas de documentación van enfocadas a los comentarios que hace la propia autoridad en mesas de trabajo se realizan pruebas selectivas entonces realmente no se da oportunidad de que el contribuyente esté dilatando el procedimiento el acuerdo conclusivo únicamente con el fin que se señala en la exposición de motivos es más te digo aún más cuando el contribuyente presenta una solicitud o nosotros advertimos que carece de sustento que no va a caminar o que realmente ya hemos tenido experiencias con que ese tipo de observaciones no se resuelven en el acuerdo conclusivo se cierra de inmediato el procedimiento a efecto de evitar la dilación entonces sí carece de esta situación y nada más para señalarlo este año yo creo que la autoridad se está se está equivocando en esta situación porque únicamente en este año se han recaudado más de 13.5 mil millones a través del acuerdo conclusivo entonces es una herramienta donde el contribuyente realmente viene con ánimo de regularizarse y de evitar procedimientos o juicios y creo que el tachar de mala fe pues es totalmente preciso yo creo que igual que César podemos constatar que PRODECON siempre está a la mejor disposición pero si son muy en todo el tema de remesas de información en la parte de requerimientos pues me ha tocado que son muy puntuales y oye cuando hay un asunto que ve la delegación o que ve la procuraduría que no va a haber que no puede haber o que no hay un avance en la valoración información para llegar a un acuerdo pues eso nos ponemos en decir oye pues parecería que este tema ya no hay mucho donde avanzarle y next o hacemos otra cosa o vemos entonces eso yo lo puedo de viva voz decirlo adicionalmente también nomás puntualizar que muchas veces y tú lo has visto en un caso contigo que nos pasó que se nos fue los seis meses porque la autoridad estuvo pidiendo prórroga 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 para revisar la información entonces también es un tema ahí que incluso habría que modular hasta qué punto es es también falta como lo dice la exposición de motivos del contribuyente o incluso muchas veces las autoridades esa parte no la utilizan incorrectamente la posibilidad es que pareciera que ese lado que estamos señalando la exposición de motivos no lo toma en cuenta pues al hecho de que el acuerdo conclusivo se ha convertido en una herramienta que ha incrementado la recaudación esa parte no la comentan ni la toman en cuenta ni siquiera sino más bien se van por el hecho de que pudiera ser un peligro para la fiscalización que pudiera estar viciado en este caso que pueda ser como una causal de suspensión de plazos en una auditoría Fíjate que justamente esa era la parte que leía César al principio cuando en la exposición de motivos que señalaban cuando ya estaba próximo a notificarse si hemos tenido casos donde vemos comentar realmente lo que estaba sucediendo en muchos casos el contribuyente si se espera el mayor tiempo posible porque está preparando la solicitud de acuerdo conclusivo y de repente ya se encuentra con el citatorio y es cuando viene al acuerdo conclusivo y suspende y suspende los plazos desde la presentación ¿qué es lo que estaba pasando? pues en muchos casos la autoridad pues ya no contaba con el plazo de volver a repetir la diligencia del citatorio y notificarlo personalmente ¿qué fue lo que empezó a acontecer? que entonces se las notificaba las danse vistas domiciliarias también por un tributario ahí sí advertíamos una problemática y nosotros hemos sido muy cuidadosos porque creemos que el acuerdo conclusivo no se puede prestar a afectar o generar un vicio en estos plazos entonces siempre cuidamos con la autoridad el momento de los cierres de los expedientes que tengan lista la resolución que tengan preparada la diligencia de notificación pues precisamente para evitar que el levantamiento de la suspensión pues le pudiera afectar entonces en estos casos donde la autoridad refiere que estaban próximos a notificarse y que ahí presentan el acuerdo conclusivo pues nosotros como se los comentaba en un principio nosotros analizamos si la propuesta de acuerdo conclusivo viene realmente robustecida o no y advertimos que no viene robustecida se desecha de inmediato ¿no? y obviamente les damos y nos coordinamos con la autoridad pues para no afectarle el plazo de notificación incluso la propia autoridad cuando va a practicar una notificación de alguna resolución tiene como norma interna girar un oficio vía correo electrónico o una llamada telefónica donde nos consulta si se ha presentado alguna solicitud de acuerdo conclusivo antes de realizar la diligencia entonces si existe esa coordinación no es verdad que se hubieran afectado y pueden ser casos contados con los dedos aquellos donde el contribuyente pues realmente hubiera utilizado la figura de esta manera pero pues para eso hay otras maneras de regularlo como decía Juan Pablo pues establece como una causal de improcedencia el tema de que ya exista cualquier acto preparatorio de notificación y entonces ahí ya soluciones este tema ahora a mí me gustaría escuchar a César que nos hablara un poquito acerca de la efectividad de esta con respecto a la autoridad de estos cambios que se realizan al tema de la fundamentación de los acuerdos conclusivos con respecto a lo que hemos trabajado durante este año y lo que se ha tenido desde 2019 César hablando de esta efectividad por parte del hotel ¿realmente va a ser así o cómo va a ser la situación? Mira muchas gracias por la oportunidad yo me quisiera regresar un poquitín a lo que estábamos al tema previo y a las consideraciones que estaban haciendo a mí me parece que la reforma como tal pierde vista que el acuerdo conclusivo como medio alternativo para la solución de controversia tiene muchas ventajas digo no sólo por lo que implica en sí mismo la razón de la existencia del mecanismo sino por lo que representa desde una perspectiva de ahorro en el ejercicio de las funciones de los diferentes órganos del Estado la fiscalización el problema que se puede generar eventualmente por tener que seguir un recurso administrativo o eventualmente una controversia litigiosa ante tribunales por lo que significa la liquidación y el hecho de que los contribuyentes pues en caso de que la liquidación carezca de razón legal eventualmente digamos casi necesariamente tendrían que impugnarlo entonces es un mecanismo alternativo que tiene eficiencia que tiene simplicidad que ha probado su eficacia no puedo dejar de reconocer la función de PRODECON como organismo en su función de mediación y de apoyo para la solución del conflicto no necesariamente para como apoyo indiscriminado a las acciones de los contribuyentes me parece que la función se ha hecho con responsabilidad se ha hecho con diligencia y se ha hecho con eficacia entonces me parece que la reforma desde esa perspectiva pierde vista que estamos debilitando un mecanismo alternativo para solución de controversias que tienen los contribuyentes por otro lado creo que también se pierde de vista que la función de la PRODECON y este mecanismo pues también ayuda a la protección de los derechos de los contribuyentes estamos en un ámbito en donde hemos como Estado adoptado una nueva cultura para la protección de los derechos humanos y sin duda que los derechos de los contribuyentes caen en este rango y son importantes y me parece que ante la responsabilidad del Estado lo que se tendría que haber hecho era fortalecer sin duda posiblemente depurar algunas cuestiones pero con la óptica de fortalecer la protección de los derechos más amplios de los contribuyentes y me parece que lo que está ocurriendo es que al contrario se debilitan y se genera una serie de situaciones en donde se le quita la posibilidad al contribuyente y a la PRODECON de participar colectivamente conjuntamente para resolver problemas que no necesitan llegar a los tribunales y que se podrían utilizar a través de este mecanismo creo que en ese sentido el comentario porque podemos encontrar algunas cuestiones en cuanto a esto que se decía si se presenta la solicitud cuando ya hay un principio de una dirigencia de notificación etcétera pues al final de cuentas es un derecho que tienen los contribuyentes y eventualmente aún en esos supuestos yo no tengo duda que si escarbamos un poquitín en los hechos y en lo que ha ocurrido me imagino que hasta en esos casos y quizás aquí le podría preguntar a Cristian si él tiene alguna información de hecho de esto que aún cuando se hayan presentado casos para suspender ya dentro del trámite de una notificación si es que se han llegado a acuerdos a mí me parece que no podemos partir de suponer que hay una mala fe y que al contrario se está tratando de aprovechar o sea de tener una ventaja indebida al final de cualquier manera la acción del estado de la autoridad fiscal queda abierta y queda expedita para que pudieran hacer sus determinaciones y llegar a en caso de que alguien tuviera realmente que atender una obligación incumplida pues cubrirla entonces me parece que eso es importante y como punto de referencia de una perspectiva muy fundamental de lo que está pasando con esto perdón le permite un comentario eso es lo que señalabas ya les comentaba que de cada tres solicitudes de acuerdo conclusivo que se presentan dos terminan con un acuerdo con las partes y la verdad es que aquí en la delegación de Bolón tenemos una efectividad muy alta me atrevería a decir que de cada diez nueve se logra un acuerdo incluso aquellas que se presentaron en esas condiciones ya con citatorio o con algún acto de iniciada la diligencia de notificación pero vamos más allá en qué momento están viniendo los contribuyentes a presentar el acuerdo conclusivo realmente este cambio va a debilitar la figura del acuerdo conclusivo y yo por eso empezaba diciendo que creo que no que realmente si hay una modificación si se limita el plazo pero realmente no va a afectar o lo que estamos en la práctica no va a afectar porque más de un cuarenta por ciento viene desde el acta de comparecencia que establece el antepenúltimo párrafo del artículo cuarenta y dos del código viene con la última acta parcial y cerca de un sesenta por ciento son aquellos que vienen con el acta final y con el oficio de observaciones pero de ese número muy pocos vienen al final del plazo entonces únicamente aquí lo que yo tendría que aportar es vamos a tener que en PRODECON impulsar muchísimo más esta figura del acta de comparecencia previa para poder ganarle tiempo al tiempo actualmente los contribuyentes los invitan 10 días antes de la emisión de la última acta parcial o del oficio de observaciones o de la resolución definitiva dependiendo del tipo de auditoría que están participando y es de visita a gabinete o electrónica te invitan a que conozcan los hechos o omisiones comparece el contribuyente con la autoridad y normalmente no le dan copia del acta realmente no le dan detalladamente cuáles son los hechos o omisiones en los mejores de los casos les dan un papel de trabajo impreso incluso sin sin sellos del SAT donde le dicen esto es lo que debes y esto pues realmente no le da oportunidad al contribuyente de preparar realmente fortalecida una solicitud de acuerdo conclusivo como PRODECON tenemos la facultad de acompañar a los contribuyentes como observadores a diligencias y es lo que vamos a tener que empezar a hacer a partir del próximo año impulsar esta figura de observador para acompañar al contribuyente y cuidar que en esta acta o en esta comparecencia que se levantan realmente le dan a conocer las 8 omisiones de manera detallada desde ahí ya tenga herramientas para empezar a preparar el acuerdo conclusivo pero fuera de eso realmente voy a decir cuáles son los beneficios de un acuerdo conclusivo primero la suspensión de plazos condonación de multas al 100% puedes agregar otras figuras como son condonación en términos del 74 del código recálculo de recargos o condonación en términos del 70A pago en parcialidades todo eso está intocado el contribuyente lo puede seguir haciendo el acuerdo conclusivo sigue siendo impunable por las partes es decir si tú llegas y regulas tu situación a través del acuerdo conclusivo o la aclaras la autoridad ya no te puede volver a revisar ese mismo ejercicio ni siquiera porque existan hechos nuevos con la reforma también se agrega al 69H un tema de que tampoco puedes presentar algún procedimiento de resolución de controversias en términos de tratados internacionales para evitar doble tributación no se limita la oportunidad del contribuyente de aportar pruebas nuevas en el procedimiento de acuerdo conclusivo de llevar a cabo meses de trabajo de desarrollar cualquier tipo de diligencia entonces realmente de fondo no veo yo que se esté debilitando el procedimiento de acuerdo conclusivo lo que sí es que los contribuyentes tienen que estar más atentos de los plazos de la auditoría atender la auditoría porque de otra manera les va a ganar el tiempo al momento de que les notifiquen el acta final el oficio de observaciones o la resolución provisional y no van a poder preparar de manera correcta un acuerdo conclusivo digamos es un tema procesal en cuanto que acortan los plazos a los que podría el contribuyente tener derecho a instaurar un trámite de acuerdo conclusivo y eso al final de cuentas ya se ha reconocido incluso por la jurisprudencia que las limitaciones de carácter procesal que no tienen una justificación sí representan una transgresión a los derechos de los justiciables en este caso de los contribuyentes que podrían solicitar la intervención de prueba de con para la protección de sus derechos para llevar a cabo un trámite de atención de pruebas de verificación de procedimiento de valoración distinta o de atención de argumentos que no hayan sido valorados el hecho que lo limite pues digo desde luego representa una desventaja independientemente de que el fondo pueda ser como tú lo comentas mi querido Cristian y por eso la cuestión que les preguntaba acerca de la efectividad de estas modificaciones al acuerdo conclusivo porque vemos que en otras materias de derecho por lo regular cuando hay un medio alterno de solución de controversias el juzgador en el caso de procedimientos jurisdiccionales te indica desde el inicio que tienes esa opción de irte a un medio alterno y tú puedes manifestar que no sin embargo eso no limita a que durante el procedimiento tú puedas decir bueno sabes que siempre si me interesa ir a un medio alterno entonces no sé cómo está pasando aquí cómo vean esta situación César y Juan Pablo y Cristian yo la verdad es que coincido perfectamente y creo que un poquito lo que comentaba yo al inicio es creo que es un contrasentido porque si lo que se pretendía es incentivar el tema de los acuerdos conclusivos lo único que va a lograr es que cualquier persona bien asesorada va a interponer un acuerdo conclusivo sí o sí en cualquier auditoría por eso te decía que incluso PRODECON va a tener todavía el doble de chamba y qué bueno por un lado pero qué triste por otro porque habrá casos donde no era necesario el acuerdo conclusivo y se va a tener que transitar por él simplemente por no perder el derecho y eso creo que va a ser un hecho no veo a alguien que de entrada y más allá que hay una creo que incluso en la forma como está redactada la limitante hay un tema porque al final te dice que es 20 días posteriores en el caso del oficio observaciones 20 días posteriores del acta final recordemos que en una visita domiciliar es última acta parcial luego tienes tu etapa aprobatorio de 20 días y hasta después viene el acta final entonces en una visita domiciliaria como quiera pues vas a tener tiempo de contestar tu última acta parcial te esperas a tu acta final y entonces tienes tu plazo y vas a tener tiempo de evaluar si te vas o no te vas al acuerdo conclusivo en el caso o en términos del 42 que decía Christian de los 10 días de la justificación al representante legal pero en un oficio de observaciones en una revisión de gabinete te están diciendo que son 20 días a partir del oficio de observación es decir todavía en el plazo que tú tienes para aprobarle la autoridad y desvirtuar entonces parecería que siempre vas a tener que antes de que finalicen esos 20 ya tendrás 20 días tendrás que estar interponiendo el acuerdo conclusivo yo creo que es un tema que se va a volver sí o sí irte al acuerdo conclusivo no obstante que no lo necesites y aparte con esta dificultad de lo que planta procesal que los tiempos no van incluso ni siquiera de la mano de las propias visitas o de la propia revisión de gabinete entonces vamos a ir a una pausa para continuar con la segunda parte de este evento especial de la PRODECOM y conexión fiscal ¿está bien? vamos a una pausa y regresamos